El ciclo de crack y boom es inherente, intrínseco a los bancos, a la banca. El tener más normativas no va a resolver el problema. No ha resuelto el problema hace 50 años. Si funcionara la normativa, Citibank no sería insolvente hoy. Las normativas no funcionan. Lo que funciona es el mercado libre. Lo que habría que hacer es permitir que estos bancos fracasen, porque son dinosaurios mal gestionados, hicieron malas decisiones. Y esas malas decisiones y el coste de mantener vivos estos bancos no debería ser soportado por los contribuyentes. Pero desafortunadamente es lo que está pasando. Hay un gran economista austríaco, Joseph Schumann, que dijo que el capitalismo tiene esta cosa que se llama la destrucción creativa. Lo que sucedería es que nuevas cosas, nuevas ideas surgirían y suplantarían las cosas que ya no son útiles. Y estos grandes bancos ya han pasado su utilidad. Los dinosaurios estuvieron mucho tiempo, pero al final se extinguieron y creo que se van a extinguir los grandes bancos también, por la tecnología y otras cosas que están cambiando el sistema bancario. Gracias. 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 Gracias.